Nuestro nombre está atrás. Entonces, ¿qué nos está diciendo la camiseta? Que nunca nosotros podemos estar por delante del sentimiento y de un color que nos representa, que es en definitiva un país. Lo segundo era tratar de vincularnos con la historia. La manera de vincularnos con la historia, y hoy tenemos el placer y el privilegio y la verdad, me regalaron ayer una noche hermosa, y le agradezco a Francisco por invitarme, y fundamentalmente a los muchachos, a los mundialistas, por tener la chance de poder compartir una cena con ellos. Era honrarlo a ellos, era ponerlos en valor a ellos, porque si hay algo que nosotros teníamos que volver a recuperar, era ese sentimiento sublime que ellos tenían cada vez que jugaban por una selección. Lo hicimos en una habitación que está cerquita por acá. Se los contaba yo ayer a ellos, hay una pared que está ahí, que tiene tres cuadros de los tres equipos que jugaron la Copa del Mundo. Y abajo de ese cuadro hay un cuadro negro, donde el desafío es escribir el nombre en esa historia. Porque era la manera de rendirle tributo a un legado de todos ellos que lo pusieron a Ecuador en lo más alto de la consideración, en los lugares donde están los elegidos en el fútbol. Y ellos fueron los que abrieron ese camino. Fundamentalmente para honrarlos, porque cada jugador, ya sea de la selección mayor, de juvenil, de femenino, que pasa por ese pasillo, ve a las glorias, muchos de ellos que están hoy aquí presentes, que marcaron una historia. Y fundamentalmente también que nos desafiaban en algún punto para dar ese paso a los que estábamos de este lado de la pared y ver si éramos capaces de estar en esa pared que es donde está la historia del fútbol de Ecuador. Yo les puedo decir, muchachos, que ustedes fueron nuestro norte, fueron nuestra inspiración. Y hoy les aseguro que los muchachos que tienen la posibilidad de representar a esta selección tienen muy claro, como lo tenían ustedes, lo que significa llevar esta piel puesta. El orgullo, el honor que significa vestir esta camiseta de Ecuador, vestir esta ilusión. Porque estos muchachos tuvieron la capacidad de demostrar que las luchas, por más adversas, difíciles y complejas que sean, se puedan dar. Y no solamente se pueden dar, sino que se pueden conquistar. Entonces hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Y no solamente es tratar de hacer un buen mundial. El desafío hoy es tratar de honrar la historia de lo que ellos hicieron. Tomar el testimonio de lo que ellos hicieron. Porque la luz que ustedes prendieron en Corea, Japón, que la mantuvieron viva en Alemania y en Brasil, es la luz que nosotros hoy tenemos que defender y que tenemos que tratar entre todos los ecuatorianos que no se apague en Catar y no se apague después de Catar. Este sueño y esta ilusión que hoy tenemos en la federación y en la selección no nos alcanza con lo que tenemos hasta aquí. Yo se lo decía ayer a los muchachos que los necesitaba. Porque tenemos que ir por más, tenemos que intentar algo más. Y este es un sueño tan grande que no depende de un presidente de la federación o de un entrenador. Este es un sueño que tenemos que estar todos involucrados en este desafío. todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano, todos los jugadores de fútbol del Ecuador, todos los clubes de Ecuador, todos los entrenadores, todos los periodistas, toda la gente. Este es un sueño suficientemente grande que tiene la capacidad de albergar a un país entero. 18 millones de personas entran en este sueño. Y el desafío de todos nosotros es tratar de que esta luz que ellos encendieron hace, como decía Gaby, 20 años atrás, siga manteniéndose viva. Y no solamente siga manteniéndose viva, sino que fundamentalmente, como bien lo dijo ayer Michele y lo dijo Francisco, lo que ustedes demostraron y lo que hoy este grupo de muchachos grita en todos los rincones de Sudamérica y lo quiere ser en el mundo, que Ecuador está de pie y que las cosas sí se pueden hacer. Así que muchas gracias y para mí es un placer tener esta piel. Muchas gracias a la profesora Gustavo Alfaro, al señor Francisco Egas. Gracias. 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 Gracias.